Y mientras usted dormía en la avenida Bernal y calle San Antonio Abad, se registró un percance vial y todo esto para evitar un asalto. Víctor Hernández nos informa. Aparentemente esta es la escena de un nuevo accidente de tránsito y podrían surgir muchas hipótesis de lo que ocurrió. Pero según el conductor del carro celeste, todo sucedió porque huía de San Antonio Abad cuando le sucedió el problema y por escapar de ser asaltado, invadió el carril e impactó con el otro particular. Una persona resultó con golpes leves y posteriormente fue trasladada al hospital más cercano. Según las autoridades, entre la calle San Antonio Abad y la avenida Bernal son sectores ubicados como puntos de asalto. Víctor Hernández, TCS Noticias.